Vamos a Cádiz Mírame que tengo sol y una bandera blanca Cazada de querer Mírame al cuerpo pegar la arena para siempre Mírate limpia de voz, repleta de silencio y como un mar en calma Mira que te están gritando las sirenas guapas Mira y ven que el que no mira canta Rodado de bahía Mira los hechos de ron apreciando el humor moreno y elegante Cálate de baño, sécate libre en el aire Toda más adelante, detrás la mañana Mira que hasta la caleta canta Haciéndonos conciertos La mujer más hermosa del mundo Ahora baila flamé ¡Ve, ve, ve, con! ¡Gracias! ¡Gracias! Y me cambió la triada 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 Y me cambió la triada